muy buena gente que tal, aquí el Trapi para continuar nuestra historia en Farcay Primal pues vamos a continuar heridas profundas como un pequeño recordatorio de lo que nos ha pasado antes que nada antes que nada daros las gracias por estar ahí por ver los vídeos por darle a me gusta y nada a empezar la de la caña que promete, promete, promete la unión hace la fuerza pues sí bueno estábamos aquí esto, bueno recordamos un poco que habíamos conseguido llegar aquí nos habían mandado la misión para bajas verdes y tal, esto es como, vamos a darle, sí, dormir hasta el amanecer, dormir hasta el anochecer sí, no, no quiero dormir no bueno, recordaba ahí bueno, recordaba ahí que me habían caprichado por ir a por el jabalí dificultad media proporciona piel de jabalí vamos, vamos, vamos ahí vamos sí, aquí vamos a marcarlo y vamos a ir por el jabalí está cerca vamos a ir con el arco que me gusta más por aquí podremos oh oh no qué monstruo, tío vamos ahí podremos subir por aquí no creo, no no creo y por aquí no entonces bueno vamos por aquí también molaría un pájaro, eh sí porque aquí en creación esto es lo que quiero conseguir bolsa de tripa las dos pieles de jabalí pero para la siguiente mejora de la carcasa de flecha, las plumas y como que molan un montón así que si nos encontramos un pájaro por el camino nos vamos a cepillar pero sí o sí y se escuchan pero no los veo se escuchan pero no los veo y no tengo ni idea dónde puedo ir a por ellos a ver si por el camino no lo podemos encontrar no cabra y eso no quiero oh 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 y eso que es, eso que pone eso que es oh 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 o algo, ¿no? hostia está como cazando vente, vente bonito vente, que te voy a dar para el pelo son hienes cazando vente para acá, no te vayas muy lejos pellejo animal no te vayas muy lejos que son perros salvajes eso es lo que nos atacaron una vez bueno, ya vamos a trinca un poco, ¿no? ya que... aquí está mi jabalí aquí está mi jabalí, sí señor esto es una cabrilla una cabrilla animalito, no y esto es pizarra vale la cabrilla la cabrona de la... no bueno, la hiena no ha hecho el trabajo de este no ha hecho un buen trabajo lo ha matado un jabalí aquí y vamos a asomarlo aquí a ver a ver si la cabrilla no, no, no entorpece mucho a ver, a ver, a ver ¿eso qué es? ¿eso qué es? toma 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 sí señor no no vi que pirazo de disparo qué guapo ha sido el disparo ese de lejos sí, pero es que no quiero no quiero no quiero más cabra quiero quiero mi jabalí me falta uno y me marca por esta zona a ver si pudiera ser venga, vamos ¿eso qué es? eso será otra cabrita venga, vamos despacito despacito, despacito despacito sí, esos son cabras a ver si pudiéramos tranquiliza tranquilízate, colega que aquí me parece a mí que jabalí va a costa trabajo encontrarlo, eh bueno, esto tengo que decirlo, a ver esto lo estoy haciendo porque mmmmm eh, está aquí ¡Ostio, ostio, ostio, ostio! ¡Ostia, el cabrón que nos van a matar de milagro! a ver, esto lo estoy haciendo porque bueno, estamos al principio y me molaba, ¿no? de tal, de ir a por cosillas, pero después todas estas cosas lo haré fuera de cámara, lo haré igual que las misiones secundarias y tal, ¿no? pero bueno, lo digo porque ave creación lo digo porque, a ver, joder trap y qué rollo, ¿no? que vas buscando animales y no haces las misiones principales sí, lo haré todo, pero no sé, me apetecía de subir esto hoy, no sé me ha dado por ahí bien, perro salvaje pues mira, me falta una piel de perro salvaje y lo podemos seguir también haciendo que iba de las plumas, que cómo molaría lo de las plumas cómo molaría pero cualquier querida donde le echen estarán donde le eche estará vamos a quitar así vamos a quitarlo porque si no, no va a marea vamos a quitarlo mira, 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 mira ¿dónde te vas a poner? sí, pero eso, esto es que esto es grandísimo eso qué a ver, voy a hacer pesado pero es que pero es que pero es que no sé, creía que se podía prender fuego ahí al cuenquillo como se va a dar el punto joder, tío, me fue la mola de coger los pájaros pero creo que no y si me encontrara otro perro salvaje ya sería la hostia a ver y si nos vamos al mapa no, no, no no nos dice nada no, no, no nos dice nada de perro así que yo creo que vamos a tener ah, mira, aquí están pero salvaje, claro tenemos que irnos justo a lo contrario al lado contrario vamos a ir poquito a poco a ver qué ah, es verdad esto es verdad esto que hemos visto antes qué era no hemos ido no hemos ido no hemos ido y no hemos hoja morada tal no hemos ido antes del sitio y no hemos no hemos porque nos habían atacado jope es verdad no habíamos ido del sitio mira, es verdad están allí vamos, vamos a ir un momento de noche uh, 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 uh la noche es un lugar oscuro pero no sé si es baja y se sale para explorar lugar durante la noche para encontrar animales únicos plantas y objetos coleccionables uh, se pone chungo la cosa se pone chungo la cosa no sé para qué sirve esto pero bueno venga a ver, vamos a darle un flechazo a ver sí sí madera dura y carne vale, vale, vale vale, vale vale no, pero esto no eh, que nos quedamos trancados venga, va, va va, va, va va, va va, lo he lo he machacado gato me pongo me pongo como un loco ahí me pongo jajaja está el rotazo a ton cristo hostia colega me cago en la hostia tío bueno ahora ya podemos podemos crear no sé perro salvaje piel de jack y el de jack casina o tío lo de las plumas tío me ha gustado tío ha quedado yo hay un poco a ver mapa o vamos al lado contrario bueno pero podemos lobo aclaró porque es de noche a ver volvemos a la aldea volvemos al día pero creo que echando dos días creo que volvemos a la aldea echando hostia no por aquí no podemos subir no 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 podemos subir no estoy más perdido con la cabra en un garaje sí señor perdido es algo no vea los sonidos que hay por aquí tío la hostia toma 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 venga vete tú también dónde estás me va tú de dónde vay perrito a mí venga venga dónde está el otro ahí venga la verdad que es que para ser así la primera me gustaría viajar de de día pero claro pero es que no no al bajar ya no no me va a dejar subir no al bajar no me deja subir no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas no no te vayas y ahí está ahí hay fuego claro eso es el lo de antes fuera de aquí hombre dejarme tranquilo pecadores bueno venga vamos a avanzar un poco porque si no esto se va a hacer eterno vamos a adelante vale ahora se me va a apagar el garrote toma ya no me voy a acordar adiós otra vez por tonto estoy tonto venga vamos otro mapa la saca bueno vamos bien si vamos bien déjate de lobo que los lobos tienen muy mala hostia venga ahí hay otro jabalí endiñamos venga vamos vamos otro jabalí oh eso que es que brilla tanto what the fuck si señor que bien este juego me va a mí que hace eso explorar pero eso lo repito no quiero ser muy repetitivo esto lo haré ya tranquilamente que esto lo he querido hacer hoy porque digo bueno mira amaneciendo lo he querido hacer hoy solo por eso vale que nos vamos solo por ver como vale y ahora donde donde tenemos que ir venga vamos tranquilamente despacito y con buena letra para ahora ya desaparecen mira aquí hay ubicación desconocida claro van saliendo cosillas proporciona xp claro pero esto será por aquí o será cruzando puede ser cruzando al otro sitio si bueno poquito a poco mira 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 evento venga rescatar mata a los invasores salvala vale 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 esto ya me empieza a gustar un poco más un poco más un poco más medio aún más un poco más dos son espíritas afectadas Vale Muy bien Vale, venga Al sitio Vale, tengo una nueva habilidad Claro Los otros tienen arrestados Yo los he salvado Y es lo que nos dijo en el anterior capítulo Nos dijo el otro La chica No me acuerdo como se llamaba Para los nombres soy malísimo ¿Por aquí qué? Mira, aquí puede ser que esté El sitio este Pero va a estar al otro lado de la montaña Sí, sí, sí Piedra de los perdidos Ubicación descubierta Sí Está chulo esto, ¿eh? Sí, está muy chulo Y ahora Ahí tiene como una pequeña recompensa Y me dice que está aquí Pero no, que me hizo rir ¿Dónde está? No, está abajo En el arbolito Sí, míralo, ¿eh? Pero ¿y si bajamos y esperamos ver un suiz? Sí No me atrevo Venga, vamos Vamos caminando Vamos caminando No, vamos corriendo, no caminando Bueno, ¿por dónde vamos? Venga, vamos perfecto Había molado lo del pájaro Más molado lo del pájaro que lo he visto Pero, ¿cuál querida? Eh, eh, eh ¿Esto qué es? A ver Cerro salvaje algo raro Tía, cabrón Oh, oh, oh Veneno Me ha, me ha, que me ha picado What the fuck Toma ahí Hijo de puta Me ha picado como una serpiente O algo Bueno, y ahora como repongo Necesitas comida para reponer Vale Pues dame comida Comida Comida, vale Tengo Comida ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no como? ¿Por qué no como? Como me den un ¿Necesitas comida? Si tengo comida Tengo comida Ahora Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que no sabía por qué No podía What the fuck Que me había Me había Los cabros Eh, eh, eh Que te caes No Joder Tu puta madre Bueno, que vamos a hacer Tranquilamente Este me lo cepillo Este me lo cepillo Y este va por el mismo camino Vaya Hostia Hostia Los mamú Como me vea el mamú No es la que me va a dar Vaya Venga 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 Llegate Y vete para allá Que como nos pillen Como Eh Vale, vale Hostia Tío Estaba el pájaro Comiendo Tío No me da cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta A ver ¿Dónde va tú? ¿Qué está pasando? A ver No me estoy enterando de nada Algo está pasando Y no me he estado entrando de nada Están ahí comiendo Con los demás Ahí Con las cabras Ahí Bueno Venga Vamos Venga Vamos No Por ahí no sube No vea Qué malo Tío No Por ahí no Por ahí puede ¿No? Tampoco Sí Por ahí sí Que me va a quitar A mí Me voy a cagar En tu Puñetera madre Hombre Me ha quitado A mí el tiro Del águila Hombre Me voy a cagar En todo lo que se menea La cabrón La cabrón La cabrón La cabrón es mierda Perro Por lo que te ha quitó Que la tenía Por lo cerca que la tenia Enciende la pira Para reclamar a los jenga si, ya, pero no ve tío, la tenia ahí dando vuelta ahí desbloquea el gancho en el menú creación para, vale, si con lo cerca que tenía el águila tío está cerca la pira, eh si, está cerca, pero pira, las piras son grandes señales que marcan un territorio una vez reclamada deshazte de los enemigos cercanos y deshazte de las piras para reclamarla para tu tribu, las piras reclamadas desbloquean puntos de viaje rápidos y ofrecen lugares seguros para descansar y acceder a tu escondite de recompensa vale, perfecto que guapo ahí los dibujos y tal joder tío que tenía yo al águila ahí, el perro me la ha quitado, me cago en la leche que tenía yo el águila ahí dando vueltas ni a mí lo que me parece me parece joder bueno, no vamos yo creo que no vamos a hacer mal el chorra y vamos a ir despidiendo el capítulo de hoy porque el pájaro no lo vamos a cazar y esto va a ser minuto tras minuto haciendo el chorre vagón de ando por aquí y como que no mola mucho porque si no el vídeo va a ser súper aburrido y no lo va a ver ni Dios bueno, ni Dios ya no ve los otros, pero bueno ya que estoy cojo el palo bueno la bolsa está llena de estos objetos muy bien bueno, vamos a hacer no, hombre vamos a hacer todas las flechas posibles la munición está llena la munición está llena y esto, vale vamos a hacer todas las flechas posibles y vamos a ver, a ver qué hacemos ubicación descubierta piranacatu pero está así de fácil aquí, esto sí me traerá a alguien aquí, ¿no? bueno, vamos a ver vale piranacuti 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 reclamada 1 de 16 proporciona contenido de XP población viña aumentada muy bien viaje rápido lo que nos ha explicado antes también puedes viajar rápido a tu aldea para construir mejor alchoza para viajar rápido pulsa tal y tal vale es que no te lo ganas, lees mucho pero se entiende que es para eso y es para para tal así sin que el de esto el de esto y el otro el de esto y el otro fíjate tú donde me marca el en la bolsa coño que te vas a quema copón uy dios mío a la bolsa la marca aquí vale arce de y tanto de tal bueno yo creo que es fenómeno sitio para abrir escondite de recompensa sí pero es que estamos a tope yo creo que es el mejor sitio para dejar el capítulo de hoy es el sitio perfecto ah mira tenemos habilidades que podemos coger curación primitiva desbloqueada mantén y para curar manualmente una barra de salud hay más opciones de curación en el modo comida en menú comida a ver mantén y para curarte mientras corre esto tampoco recolección revelar terreno revela más de 200 pasos de terreno y tiene alrededor en el mundo mapa desvela más actividades y misiones las plantas se ven en tu minimapa las plantas todavía no no venga esta venga si bueno chicos lo dicho dejamos el capítulo de hoy ha sido un poco si como de transición un poquito cazando hemos hecho un poquito argamba el el paro no hay Dios quien lo cace y eso que coño es un lobo what the fuck otro lobo what the fuck oh my god bueno vamos a cortar vídeo porque si no nos vamos a volver locos y esto hace una locura ya lo descubriremos iremos un poco a la aventura otra vez a ver a ver que es lo que está pasando aquí porque si no esto esto es una locura bueno que quedan muchos vídeos y quedan muchas cosas para hacer y que acabamos de empezar así que nada muchas gracias favoritos la que a favorito si os gusta y ya sabéis muchísimas gracias por estar ahí y que tengáis muy buen día todos